Muy bien, continuamos segundo bloque de hora de noticias de este día lunes y bueno, como ya lo estuvimos anunciando días pasados, hoy también cuando iniciábamos, esta noche arrancamos el mes y la semana regalando, no nosotros, sino los comerciantes unidos de nuestra ciudad que han tenido esta feliz iniciativa de premiar a los clientes, a los vecinos de la ciudad. Y bueno, ya estamos aquí con Mariela Lind, está Carlos Jansenbach, Sol Vendler y está Angie y Agus, que van a ser, vos sos Agus, ¿sí? Y ella es Angie, ellas son las que van a darle la suerte a la gente. ¿Cómo estás Mariela? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, muy contenta porque bueno, pudimos juntar muchos comercios en esta oportunidad, agradecer a todos los comercios que se adhieron, muchos rubros, aparte pudieron participar en esta oportunidad, indumentaria, decoración, calzado, bazar, pesca y camping, viveros, así que había una amplia posibilidad de muchos rubros para poder elegir. Y bueno, empezaron con esto ya hace cuánto, porque ya hubo otro sorteo. Y arrancamos a principios de octubre, ah no, el año pasado, sí, sí, para esta misma época hicimos el primer sorteo. ¿Y ahí había menos comercios que ahora? Sí, menos, muchos menos. 20 eran esas oportunidades. Eran 20, ¿y ahora? Y ahora 67 que se sumaron. ¿Y eso cómo se dio, digamos? ¿Ustedes van, los invitan a los comerciantes, surge de ellos? ¿Cómo es el tema? Claro, nosotros vamos, en realidad arrancamos entre 3 o 4 negocios en alguna oportunidad, haciendo algún sorteo. Y bueno, para el año pasado, el Día de la Madre, dijimos, ¿por qué no vamos al centro comercial, involucramos más comercios? Y bueno, y ahí fue que iniciamos la propuesta. Y esto era recorrer cada local, invitarlo, proponerle que se adhiera al centro comercial, que se haga socio. Y así fuimos sumando. Bueno, y es una manera de premiar a los clientes, ¿no? A la gente que va todos los días, que compra y de incentivar el consumo local, ¿no? Exactamente, sí, la verdad que cuando el Grupo de Comercios Unidos se acercó al centro comercial con esta propuesta, enseguida estuvimos de acuerdo y le dimos cabida y apoyo a todo esto. Porque la verdad que nos parece interesante y oportuno darle un premio al consumo local que tenemos, el compre local, que realmente hay mucho y también tenemos mucho público de afuera en la ciudad. Y bueno, la verdad que contentos también con la respuesta que ha tenido tanto el comercio en la adhesión, como la ciudadanía, que cada vez que va a nuestro comercio, si nos olvidamos de darnos el cupón, lo piden, sí, sí, lo reclaman y eso es muy lindo, digamos. Y ya esperan la campaña para que se gana. Así que, bueno, esta vez tenemos 35.000 pesos en premios, que es lo que se ha recaudado. Y vamos a estar sorteando en 7 premios. En esta oportunidad van a ser el primer premio de 10.000 pesos, el segundo de 7.000, después tenemos otros dos de 5.000, dos de 3.000 y un séptimo de 2.000 pesos. Vamos a estar empezando con el de 2.000 en primera instancia y luego vamos a estar sacando al final también un cupón extra por si hubiese algún inconveniente. Por si alguien no lo quiere. Recordamos que vamos a verificar que los datos estén legibles, que sean las letras, si no estuviese legible nombre o número de teléfono, lo dejamos de lado directamente ese cupón porque así no se torna inconveniente para poder comunicarse. Muy bien. Bueno, las secretarias van a empezar a mezclar, se lo van a dar a Sol, va a oficiar de escribana, ¿te parece? Mezclen ustedes las secretarias hermosas que tienen, son exclusivas de ustedes. Bueno, mezclan y se lo dan a Sol. Así que el primero es el de 2.000. El de 2.000 vamos a estar sacando. A ver, ¿quién se ganó 2.000 pesos? Orden de compra por 2.000. Bueno, María Emilia Gadea, así que es de Presidente Ilia. Ah, de Crespo. Es de Crespo, sí, sí, sí. Vamos a estar. María Emilia Gadea de Acceso Ilia. Ahí lo estamos mostrando. Bueno. Ahí lo estamos mostrando. María Emilia Gadea, ¿eh? Y cómo, Mariela, ¿dónde tienen que ir a buscar? ¿Cómo se contactan con ustedes? Nosotros nos vamos a contactar con los ganadores y vamos a establecer un día para la entrega de los premios. Bueno. Que seguramente va a ser la semana que viene, porque, bueno, esta semana hay muchos eventos. Arranca la fiesta de la avicultura y demás, así que... Está complicado. Claro. Y la metodología es, nosotros le entregamos las órdenes de compra y las personas pueden utilizarla en cualquiera de los negocios adheridos. Bien. Pueden fraccionarlo, pueden usarla, todo en un solo comercio. Entonces, perfecto. Bueno, ahora vamos con 5.000. No, con 3.000. Ah, 3.000. Uno de los de 3.000. A ver. Mezclen y saquen. Mezclen, chicas. Ya están cansadas, estuvieron mezclando un buen rato, nadando en papelitos. ¿Está elegible todo? Muy bien. Alén Lautaro, de calle Los Arrayanes. Alén Lautaro, entonces, 3.000 pesos. Ahí está. 3.000 pesos. Impresionante la cantidad de cupones. Digo, no se puede cuantificar, no se puede saber cuánto hay, ¿no? Más o menos. Hay muchos. Hay muchísimos, ¿eh? Me echen bien de los costados. Bueno, a ver, ahora, Mariela, le sigue uno de... Ahora otro de 3.000. Otro de 3.000. Saquen más del costadito también. Ahí está. Uno solo. Sofía Dalinger, de calle Carbó. Sofía Dalinger. También orden de compra por 3.000 pesos. Bueno, ¿ahora? Ahora de 5.000. Bueno, ahora vamos a ir con el de 5.000 pesos. A ver quién saca. Muy bien. Natalia Suárez. Natalia Suárez. De Alfocina Storm. Alfocina Storm. De todos los barrios, ¿eh? De todos los sectores, norte, sur. Bueno, hasta ahora, María Emilia Gadea, 2.000 pesos. Lautaro Alem, 3.000 pesos. Sofía Dalinger, 3.000. Natacha Suárez, 5.000. Viene otro de 5.000. Ahora vamos con otro de 5.000. Ahí ya lo tienen. Muy bien esas secretarias que están atentas. Avilé, Lorena. Calle Pesantes. Avilé y Lorena. Entonces, orden de compra por 5.000 pesos. Muy bien, están mezclando, ¿eh? El último tiramos todo para arriba, ¿no? Tiramos, digo, todo. Sí, esperamos. El último es el mayor. Bueno, ahora, ¿en cuánto, Mariela? ¿7.000? Ahora 7.000. 7.000 pesos para... Isla Sonia. También de aquí de Crespo. 7.000 pesos para Sonia Isla. Sonia Isla. Me parece que es docente. Bueno, qué bien que viene esta ayuda, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aparte, ahora justo viene la época de las fiestas. Pueden aprovechar para hacer los regalitos. Claro, hay chatorras. Claro. Ocupar las órdenes de compra para los regalitos. Bueno. Bueno. Ahí estamos, ¿eh? Y ahora nos queda el último. El último. El último. Pero tiramos para arriba. 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 Un sol, podías tirar, ¿eh? Después, ¿quién junta esto? Bueno, vale. Ahí está. 10.000 pesos. Qué lindo, ¿eh? 10.000 pesos. Para comprarse todo. Lara Aldana, de General Racedo. Lara Aldana, mira vos. De Racedo. Lara Aldana, de Racedo. 10.000 pesos. Bueno, Mariela, ¿querés vos recordarlos? Bien. El séptimo premio, María Emilia Gadea. El sexto premio, Alem Lautaro. El quinto, Dalinger Sofía. El cuarto, Suárez Natacha. El tercero, Avilé Lorena. El segundo, Isla Sonia. Y el primero, Aldana Lara. Bueno, así que ustedes, ahí están los números de teléfono, se van a contactar. Vamos a sacar un montón extra, si hubiese algún inconveniente, damos el nombre de pila nada más, así que por cualquier inconveniente tenemos el nombre de la mano. Sí, nosotros nos vamos a estar comunicando con los ganadores. Y ya vamos a coordinar el día y la hora para entregar los premios. En este caso, el respaldo es para Flavia. Vamos a dar mayores datos, así que, bueno, si hubiese algún inconveniente, Flavia será la ganadora que es de aquí de Crespo también. Exacto. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y, bueno, creemos que organizamos el fin de año. Así que aprovechamos la oportunidad para invitar a los comercios a que se sumen y tal vez podemos conseguir 100 comercios adheridos. A ver, justo te iba a decir eso. Llegar a los 100 sería lo ideal, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay que ponerse metas y desafíos altos y la verdad que por lo que hemos ido progresando en este año, en estos tres sorteos anteriores, de la madre, fin de año, del padre y este cuarto que ha sido el día de la madre, la verdad que más que conforme y satisfecho con esto. Y la verdad que hay otras localidades que a través de la FEDER han visto con buenos ojos la iniciativa que hemos tenido aquí en Crespo, que ha tenido este grupo de comercios y como que quieren copiar el formato para otras localidades. Bueno, que nos copien. Pero ya tenemos la iniciativa, la exclusividad en todo esto. Crespo siempre es pionero en muchas cosas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y la verdad que la respuesta tanto del comercio como los clientes a todo esto es muy importante. Y creo que para fin de año vamos a tener la pileta más llenita de cupones. Con la cantidad de comercios y la participación que va a haber seguro va a estar llena. Bueno, nuestro canal está abierto y dispuesto para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Sol no habló nada. Es increíble. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Bueno.